Música Queremos precisar varios temas, uno de ellos, sin duda, uno de los más importantes, es que el día de mañana, 16 de septiembre, nuestra juventud comunista estará arribando a su 67 aniversario de fundación. De este aniversario nosotros, en primer lugar, queremos destacar el papel histórico y fundamental que cumplió nuestra organización como pionera en la fundación y creación del movimiento juvenil venezolano de carácter patriótico, bolivariano, revolucionario y antiimperialista. Fue nuestra organización, sin duda, pionera en los procesos de la más amplia organización de nuestra juventud que luchó a lo largo de su historia por los derechos de nuestros jóvenes, por el socialismo, por la conquista de libertades democráticas, enfrentándose a muy difíciles escenarios de lucha frente a las dictaduras que asolaron a nuestro país el siglo pasado. Una organización que en su historia ha demostrado ser el más leal y consecuente destacamento de lucha por los derechos de la juventud venezolana y podemos decir que muchas de las conquistas de las que hoy, a nivel de derechos de las que hoy han logrado nuestros jóvenes, tienen mucho que ver con las distintas batallas que en diferentes etapas históricas nuestra organización ha dado. Es sin duda, y lo hemos demostrado, siendo parte de los principales combates de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo trabajador, que nuestra organización fue, es y sigue siendo la más importante escuela de formación de los más aguerridos, combatientes, agnegados y rebeldes jóvenes venezolanos. Y un aspecto muy esencial a destacar, que nuestra organización sigue fiel a la tarea que le ha asignado el partido, además de llevar la línea política de nuestro partido a las masas juveniles, seguir consolidándose como la principal cantera de cuadro de nuestro partido y futuro indiscutible del Partido Comunista de Venezuela. Este aniversario, los jóvenes comunistas, lo estaremos celebrando, desarrollando nuestra más importante fiesta, que es el Festival Joven Guardia, en su segunda edición. La primera edición la llevamos a cabo en 2012. Como línea de nuestra dirección nacional nos planteamos desarrollar su segunda edición en el 2014. Estamos cumpliendo con esa proyección de nuestro trabajo nacional, que es muy importante, y un esfuerzo que nos va a permitir profundizar los aportes de nuestra organización en un espacio tan importante para la juventud venezolana como lo es el movimiento cultural y artístico. Este festival lo estaremos desarrollando del 18 al 21 de septiembre. Este jueves 18, su instalación desde las 2 de la tarde, en el teatro de nuestro partido, aquí en la sede Canta Claro. Aprovechamos, es una instalación abierta, aprovechamos para invitar a todos los jóvenes, a los trabajadores, para que participen de este acto de instalación. Y los días 19 y 20 estaremos desarrollando distintas actividades como parte de la programación de este festival en los espacios abiertos de la Universidad de las Artes, en Plaza de los Museos y en Parque de los Cabobos. Nuestro festival, como lo señalamos, consta de diversas actividades con participación de delegaciones artísticas y culturales juveniles de distintas regiones del país. Es expresión de la diversidad cultural de nuestro movimiento. Creemos que recoge las distintas expresiones artísticas y culturales que motivan a nuestros jóvenes. Tendremos conciertos, el desarrollo de una feria y la realización indudable de foros y de discusiones sobre los temas principales que inquietan a nuestros jóvenes y que son el centro de los debates a nivel mundial y en nuestro país. Precisamos en fundamentalmente cuatro grandes debates, uno de ellos el papel de la cultura en la emancipación de nuestros pueblos, debate sobre los derechos de la juventud trabajadora en nuestro país, debate sobre los aportes y propuestas para la refundación de nuestro sistema educativo y un debate sobre las amenazas sobre la paz mundial que se ciernen en el mundo por parte de las potencias imperialistas. Entonces, este festival es un esfuerzo también para rescatar el aporte tan trascendental que el movimiento comunista internacional y el Partido Comunista Venezolano ha desarrollado en el campo de la cultura, muchos baluartes de la cultura donde podemos mencionar a la primera, a Gabriel Bracho, César Regifo, entre otros porque es muy difícil que no exista un joven cultor que en la década del 60, 70 no tuviera un nivel de vinculación y articulación y trabajo en la juventud comunista porque esos fueron los principales frentes de acción. Y eso indudablemente tiene una explicación natural porque la cultura históricamente ha sido un instrumento para la lucha de nuestros pueblos, combatir contra la esclavitud asalariada y los distintos flagelos a los que el sistema capitalista somete a nuestros pueblos a nivel mundial y en el mundo. Entonces, este festival es un espacio para seguir contribuyendo a ese combate contra los valores, contra la ideología y los valores atrasados de la sociedad capitalista. Es un esfuerzo para seguir contribuyendo a la elevación de los niveles de conciencia de nuestra clase obrera, pero también para seguir aportando a la construcción de un movimiento juvenil, cultural, combativo, rebelde, crítico, comprometido con la tarea histórica de emancipación de la clase trabajadora venezolana. ¡Gracias!